Vamos a escuchar a Maximiliano Velázquez, que va a hacer una reflexión final, tomando en cuenta lo expuesto en la jornada de hoy. Voy a presentarlo a Maximiliano. Maximiliano Augusto Velázquez es Magíster en Planificación Urbano Regional y Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por esta universidad, Investigador del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Transporte Piuat y del Centro de Estudios de Transporte del Área Metropolitana CETAM de la UBA. Ha presentado numerosos trabajos en congresos nacionales e internacionales y en la problemática de transporte, la movilidad, la planificación de ciudades, la historia urbana y los estudios culturales. Es consultor y empresario, realiza asistencias técnicas a gobiernos y diversas organizaciones del sector. Maxo, adelante, ni bien tenés la cámara. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Quisiera comenzar felicitando a los expositores de este webinar desde el Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Transporte y agradecer la invitación a comentar y reflexionar sobre las mismas. Así que me voy a tomar el atrevimiento de hacer un breve resumen de las muy interesantes exposiciones escuchadas. Por un lado, Gabriel nos conversó sobre el contexto de la integración ferroviaria latinoamericana y pensar en una mirada de largo plazo, ¿no? Emulando en algún sentido estas vinculaciones que hemos visto entre Europa y Asia en grandes corredores de transporte intermodales, en los cuales el ferrocarril tiene mucho para aportar, ¿sí? Con tres grandes patrones de producción, distribución, consumo propio de una economía que en el caso nuestro sigue siendo muy periférica, ¿sí? Con fuertes desigualdades socioterritoriales, que reproduce heterogeneidades estructurales y que esta economía argentina puede ser extendida a prácticamente casi toda la región latinoamericana. En el nuevo contexto post-COVID está pensando, se está pensando desde los organismos esta idea de exigir una logística resiliente, conectada y segura, lograr un mínimo de redundancia de la red y este mínimo de redundancia de la red es la que otorga, tal vez al ferrocarril, una oportunidad hacia una logística que compita por calidad de servicio, ¿sí? Efectivamente, si en los últimos, en los últimos medio siglo hemos canalizado todo en corredores, es necesario tal vez desarrollar aquellas otras integraciones entre corredores, esas vías secundarias, esas ramales alternativas que supimos desperdiciar, digamos, ese aporte que hizo nuestro capital humano y nuestra sociedad. Y me parece que ahí está bueno reflexionar sobre esa oportunidad de la idea de redundancia, la necesidad de redundancia. Y para ello el CEPAL propone estas cuatro I y N, ¿no? Inversión, operatividad modal, integración regional, inteligencia logística, resaltando la necesidad de abordar procesos de estandarización y colaboración regional y en ese sentido una mirada a recuperar ciertas lógicas de las agendas del Mercosur, de las agendas de IRSA, que quedaron un poco olvidadas en los cambios de paradigma político que hubo hace algún tiempo, ¿no? Y tal vez volver a repensar eso, ¿no? Y pensar un escenario futuro smart, una logística inteligente, comodal, en base a la experiencia europea y asiática. Bueno, después Freddy, este gran, enorme profesor, este colega de mi facultad de arquitectura y diseño y urbanismo, se preguntaba sobre cuál es el papel de Procarriera en el contexto de un escenario socioeconómico con fuertes equilibrios poblacionales y regionales y un manejo bastante inadecuado de los recursos naturales. Y nos planteaba muy astutamente esta serie de dilemas, ¿no? Y voy a recuperar algunas que me parecen significativas. El problema del trazado, ¿no? De no converger solamente en los puertos, ¿no? Y ahí, articulando con lo anterior, ¿no? La convergencia en puertos y la linealidad de esos trazados y la radialidad de esos trazados conspira contra esa lógica de redundancia, ¿no? Que está proponiendo desde los organismos internacionales de crédito. Y simultáneamente es pensar en desarrollar otros circuitos, generando nueva oferta sin dejarse llevar solo por la lógica del mercado que va a privilegiar, obviamente, la zona núcleo, aquella zona que fue históricamente privilegiada por los núcleos productivos del país. El dilema de las trochas y mantenerlas, unificarlas, y la forma en la cual esos cambios de modelo encarecen la logística. El dilema de la dirección de un modelo extractivista, agrominero, que las cosas van pero no vuelven el formato, el modelo, ¿no? El vagón Tolva, el vagón, ese tipo de modelo, el vagón granelero que lleva pero no puede traer de vuelta. Y nuestro país no hizo alternativas de estandarización en contenedores como, por ejemplo, si hizo Nueva Zelanda, o está haciendo Nueva Zelanda, Ucrania, para pensar otras economías periféricas que aportan al ferrocarril en esos modelos extractivistas, ¿no? Pero que simultáneamente al pensar un contenedor pueden tener tráfico de regreso, ¿no? El otro dilema de las formas de estiva, ¿no? La utilización de contenedores, el problema del diseño de las playas, ¿dónde están las playas? Una enorme cantidad de esas playas están en entornos urbanos y han sido cotadas por la urbanización, impidiendo su funcionamiento como un nodo logístico que permita al camionero acercar carga al ferrocarril, ¿no? Pienso en la playa Alianza, en la región metropolitana de Buenos Aires, una de las más importantes de San Martín, que llegar en camiones a la playa Alianza es, la verdad, una aventura y un costo logístico extraordinario, ¿sí? Sin embargo, cuando fue pensada, era pensada allá donde la urbanización ya no estaba, más allá de la General Paz, ¿sí? Allá donde el partido de San Martín apenas se estaba desarrollando. Me parece que es interesante el dilema de los hubs, ¿dónde deberían estar esos centros de articulación logística? Y el dilema de la orientación de la red, si efectivamente lo pensamos solamente en función de lo que en los últimos años hemos hecho, solo la exportación, o pensamos, empezar a pensarlo en términos de una mirada regional y local, ¿no? Para estructuras que generen un comercio y unas cadenas de valor orientadas al comercio interno, al abastecimiento y a la conducción. Martín Gáiza nos planteó una perspectiva de un operador estatal que tiene incidencia en 17 provincias y en 9.100 kilómetros. Entonces, cuando uno ve esos números, realmente es muchísimo la potencialidad que tiene esta red, en una mirada de un país federal que fomente esta idea de desarrollo social industrial integrado, aunque en la operatividad real del ferrocarril se plantea claramente que no es federal, es todo lo contrario a lo que el federalismo propone. Y efectivamente que hasta podría potenciar un comercio regional con esos 5 pasos internacionales potenciales, de los cuales no funciona uno en condiciones de operatividad y que mayormente lo opera la empresa de cargas chilena y no la argentina, estamos hablando del Romase 14 en particular, y por ejemplo tenemos un paso con Paraguay que, bueno, todavía no lo estamos utilizando, lo utilizamos para el pasajero pero no para la carga. Y esta buena, me parece, intervención de reforzar cuatro ejes de gestión, transportar la mayor cantidad de carga, reparar la vía, recuperar el material rodante y generar una tarifa competitiva, porque me parece que la clave está en ganar alguna cuota de participación modal, no en términos totales, sino en términos de cada una de las cadenas de producción. Me parece que la mirada de la cadena de producción y no la mirada del frío número de la cantidad de toneladas, o los kilómetros que recorre esa tonelada, sino en cuánto valor agregado le genera esa tonelada. Y en ese sentido, vale muchísimo más una tonelada de un contenedor donde estoy llevando materiales productivos, que una tonelada de granos, que estoy llevando en realidad algo que tiene muy escaso valor agregado a la economía, aunque nos genere una muy buena, unos muy buenos ingresos de divisa, y por lo tanto no es para nada desechable. Como unas palabras finales de reflexión, yo quisiera resaltar la vinculación entre el ferrocarril, el desarrollo productivo y los modelos de organización socioterritoriales, siguiendo la línea de Freddy, ¿no? Y en ese sentido, resaltar que la Argentina tuvo históricamente muchos modelos que coexisten, mayor o menor medida, modelos de formación, de gestación ferroviaria, ¿no? Podemos pensar que hay un modelo que fue el hegemónico durante el arranque del sistema, el siglo XIX y principios del siglo XX, que es el modelo de oferta de transporte de mercado, ¿no? Generado a partir de la solicitación de permisos y concesiones para la implantación de vías ferroviarias con el concepto de área de influencia de exclusividad, ¿sí? Para la exportación primaria rural, que era canalizada hacia los puertos para su exportación y que en algún sentido nos permitió insertar a la organización nacional en una escala, en un comercio mundial, ¿no? Todo eso concentró en lo que hoy llamamos la hidrovía, ¿no? Se concentró entre Buenos Aires y Santa Fe, posteriormente hacia Rosario, disminuyendo la participación de Santa Fe y del Norte, y desde mediados del siglo XX, a partir de la competencia del auge de la automovilidad, fue concentrándose en los correos principales, desmantelando parte de las vías secundarias, perdiendo cobertura geográfica y concentrando carga entre puntos de cargas y puerto, ¿no? Y esa idea del viaje, el tren bloc, ¿no? El problemón del tren bloc, el problemón operativo del tren bloc y el problemón de eficiencia energética y eficiencia del transporte, de ese concepto, llevar la carga completa de punto a punto sin subir y bajar mercaderías en el medio, hace que, por ejemplo, cuando hoy estamos viendo, cuando nos mostró muy bien Martín, la disposición de los centros logísticos, son centros logísticos de extremo, y no tengo centros logísticos de intercambio entre medio del año, por lo tanto va a ser difícil garantizar de esa manera un intercambio regional entre provincias, entre actividades productivas de provincias, porque en realidad la mirada sigue lamentablemente siendo hacia una mirada principalmente de exportación para la captación de divisas, dejando de lado este tráfico de cabotaje y concentrándose en la carga de comercio exterior. Un segundo modelo fue lo que llamamos los ferrocarriles y la oferta de transporte de fomento, ¿no? Que es básicamente lo que hoy tenemos como Belgrano, como el plan, como el ferrocarril Belgrano, ¿no? Realizado mayormente por el Estado Nacional en un intento de expandir el área de influencia de la frontera agrícola a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, incorporando la producción minera de los Andes, que había quedado afuera del núcleo fuerte de los ferrocarriles británicos, y algunas economías regionales, y también con una importante impronta militar de control de la soberanía de fronteras. Esta idea de llegar hasta el punto de frontera, ¿no? Es clave esta idea de pensamiento. Pero claro, la diversidad de experiencias, la multiplicidad de trochas, el intento de conformar luego de la nacionalización realizada por el peronismo a mitad del siglo XX en la línea Belgrano, logró integrarse a los principales corredores, que generalmente ha sido considerado como marginal y residual respecto de las grandes líneas que son las de trochancha, ¿no? Esa noción que está muy arraigada en los mitos ferroviarios, me parece que es algo también para reflexionar. Un tercer modelo es la integración regional de los sistemas ferroviarios de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, que parte de las ciudades del panamericanismo de principios del siglo XX, y me parece que es interesante pensar cuán heterogéneo fue su desarrollo durante el siglo XX y comienzos de este siglo en materia de logística regional, y justamente la percepción de que estamos en presencia de sistemas nacionales aislados, con diferentes trochas, como indicó muy bien Gabriel Pérez Salas, en donde prácticamente hoy los tenemos sin uso, ¿sí? Y en competencia con otros modos de transporte, en un marco de baja integración tanto de clústeres productivos como de intercambios societales. Efectivamente, tenemos muy poco intercambio con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, y no solo el ferrocarril, no lo tenemos con camiones tampoco, tenemos poco, poco diálogo entre nuestras economías, y me parece que ahí todavía tenemos mucho para mejorar para que luego esa integración produzca eficiencia en el modelo de transporte en la logística. Y el cuarto modelo, los otros eran de oferta, y es de demanda del transporte, y en la demanda del transporte, nuestra orientación fue hacia el transporte público urbano y de cercanías, y en ese sentido fue hacia el ferrocarril de pasajeros y no al de carga, justamente influenciada por la política de la región metropolitana de Buenos Aires, aunque tuvo desarrollo en muchas ciudades del interior, fomentando la expansión urbanística de las metrópolis argentinas, el desarrollo socioproductivo, y que luego la densificación de la urbanización empezó a generar situaciones de ocupación de terrenos ferroviarios, limitación de operatividad, la idea del ferrocarril como límite y como coactor, como condicionante en el crecimiento de la urbanidad, y la cuestión de los pasos a nivel, los pasos a desnivel, el problema con el auto, el problema con los camiones, y en ese sentido me parece que es importante reflexionar que en donde nos quedaron esos logísticos, nos quedaron dentro de esas urbanizaciones, de esas manchas que nos mostraba Alfredo, de crecimiento, y que generan núcleo de conflictos, y que por ahí la necesidad es repensar en dónde tienen que estar las playas, dónde tienen que estar los desvíos de vía, están bien puestos, por ahí la línea está bien trazada pero están mal los desvíos, o por ejemplo el famoso problema de a veces tirar un tren bloc, intentar tener un tren bloc de 100 vagones y no poder cruzarlo en ningún lado, y que tarde siete días en hacer el ciclo completo de un vagón entre Pampa del Infierno y Rosario, algo que desde un punto de vista productivo es la mayor ineficiencia de todos que se puede pensar, ¿no? Entonces ahí volver, si tenemos desvíos para tener 30, 40 vagones, ¿por qué tratamos de llevar 100? ¿por qué no llevamos varios trencitos de 30, 40? Esa lógica me parece que es algo que tenemos que reflexionar porque no vamos a tener plata para hacer desvíos de 100, o desvíos muy grandes, ¿no? Entonces en ese sentido pensarlo, ¿no? Y de la carga, esta demanda de transporte la observamos en los ramales industriales y portuarios que se consolidaron mayormente en los periodos de promoción industrial, se redujeron hasta casi desaparecer en los periodos de destrucción del aparato productivo industrial, que lamentablemente han sido muchos a lo largo de nuestra historia. Y acá quiero saludar al nuevo ramal F25 del proyecto Timbúe, ¿sí? Bueno, para cerrar, para no demorar tanto y dar habilitación a las preguntas, nuevamente felicitar a los expositores y a los organizadores del evento y quedar dispuestos para el intercambio entre los oyentes. Les agradezco mucho esta instancia de diario y de debate.